Desea ser escuchado no solo en Lima, sino a nivel internacional. Radio Miraflores te invita a participar de su programación online en www.radiomiraflores.tv www.radiomiraflores.pe O llámanos al 242-5581 Radio Miraflores, toda una vida contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma. Estamos en www.radiomiraflores.tv en Radio Miraflores Televisión a través del Facebook y estamos con nuestra brillante operadora Yasmín Canales. Bueno, bueno. Dicen que los niños, cuando se vuelven grandes, no dejan de ser niños. Lo que cambia es el precio de sus juguetes. El ser humano siempre quiere tener juguetes, juguetitos primero, después juguetotes. Los dos niños, el coreano y el gringo, están que juegan a la guerra y tienen al mundo en pindingas. Un submarino nuclear de Estados Unidos llega a Corea tras un ensayo de artillería en Pyongyang. ¿Qué les parece? En el aniversario 85 de su ejército y en presencia de Kim Jong-an, Corea del Norte probó su artillería. Poco después, el USS Michigan llegó a la península. Mientras Corea del Norte celebra el aniversario 85 de su ejército, 85 por si acaso, citó con el que podría hacer su mayor ensayo de artillería desde la fecha. Poco después, un submarino nuclear de Estados Unidos llegó a participar en la fiestita a la península coreana. Estas dos acciones agudizan aún más la tensión en la región. Con la presencia de Kim Jong-un Pyongyang, Pyongyang es la capital de Corea del Norte, realizó un simulacro con fuego real cerca de Wonsang, costa oriental, donde disparó entre 300 y 400 piezas de artillería de largo alcance. Muy bien, llegaron los periódicos como caídos del cielo. Y ahora, ¿dónde nos quedamos? Esto hizo que Corea del Sur convoque a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, en la que participaron los jefes de Estado Mayor y el Director Nacional de Seguridad y ex ministro de Defensa, Kim Kwan-jin, para analizar el ejercicio. Según Corea del Sur, las maniobras son un recordatorio de lo expuesta que estaría buena parte de la población surcoreana a un ataque con fuego artillero. Según diversos análisis, sería imposible evitar que partes de Seúl y zonas aledañas, donde hay más o menos 21 millones de habitantes, sufrieran importantes daños por los disparos de los cañones o las baterías de cohetes norcoreanos que hay situados en la frontera apenas 40 kilómetros al norte de Seúl. Horas después, el submarino de propulsión nuclear de los Estados Unidos, el USS Michigan, llegó por sorpresa al puerto surcoreano de Busan. Mientras tanto, se manifiesta que así Washington sumó otro activo militar a las maniobras que paralelamente realizará próximamente en la región de Carl Vinson, un portaaviones nuclear de la clase Nimitz, la mayor del mundo. Este portador que se llama Michigan, como dije, que se dedicará a operaciones de reabastecimiento a la espera de unirse a fines de esta semana. No, yo estoy hablando mal acá. El submarino es el que se llama Michigan, que dice que se dedicará a operaciones de reabastecimiento a la espera de unirse a fines de esta semana al portaaviones y a buques de la Marina Surcoreana en el mar de Japón. Según explicó a la agencia EF, un portavoz de defensa de Corea del Sur, el envío de Carl Vinson a la península por parte de Washington es parte de la estrategia adoptada del gobierno de Donald Trump para presionar al régimen de Kim no sé cuántos para que abandone su programa nuclear. Lejos de rebajar el tono Pyongyang respondió con amenazantes editoriales en su diario estatal donde dice si los enemigos se atreven a optar por la aventura militar a pesar de nuestras repetidas advertencias nuestras fuerzas armadas borrarán sus posiciones ofensivas de la faz de la tierra. Jesús, qué miedo. Con poderosos ataques nucleares preventivos dijo el ministro norcoreano del ejército Pan Jong-sik Eh, bueno, bueno, qué cosa va a pasar acá, digo yo. Ojalá que nada, que todo sea esas amenazas de cuando los choferes de los taxis se bajan para enfrentar a los choferes de las combis. Dios mío, ¿en qué mundo nos toca vivir a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos? Bueno, bueno, regresemos a la realidad nuestra que ya es bastante complicada para meternos en camisas de once varas o sea, en la realidad de un mundo que puede venirse abajo y de paso llevarse al resto. Bueno, el señor Zavala ha dicho sobre Fujimori, PPK no habló de indulto, habló de una ley que liberaría a Alberto Fujimori. Hoy, oigamos el audio de Canal N en relación a este tema. Se encontraba aquí en el Congreso sustentando todo el tema de reconstrucción. El presidente de la República hablaba sobre Alberto Fujimori y señalaba que estaban evaluando el darle libertad y finalmente una posibilidad de salir de prisión. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, como lo mencionaba el presidente, durante la campaña él ha dicho que estaría dispuesto a evaluar y afirmar si pone al caso una ley de naturaleza más amplia no de una persona en particular para que, por ejemplo, se pudiera terminar la sentencia en términos domiciliarios. Entonces, el presidente se ha referido a lo mismo que se refirió durante campaña y es una evaluación que se puede hacer en el momento pertinente cuando hay un proyecto de ley. Estamos hablando de una ley, no un indulto, no vía indulto. Presidente, yo he leído las declaraciones, no mencionó un tema de indulto. Lo que mencionó es un tema de evaluación de una ley. ¿Podría ser promovido por el oficialismo, por operadores por el cambio? Sí, que puede promover cualquier congresista de la República y se hará la evaluación correspondiente. ¿El Ejecutivo no va a promover una ley similar? El Ejecutivo no va a promover una ley. Lo que va a hacer el Ejecutivo es evaluar las propuestas que se puedan presentar sobre este caso más general, pero que permita a ciertas personas cumplir condenas en sus domicilios. ¿Por qué condiciones se han analizado se podría cumplir esta especie de condena en domicilio, como una especie de detención domiciliaria? ¿Qué aspectos se han tomado en cuenta en ese sentido? Bueno, lo que ha mencionado el presidente es que él evaluará las propuestas que se puedan presentar justamente en el Congreso de la República a través de los congresistas. Ahora, Premier, para algunos parlamentarios, ha generado cierta suspicacia que el día que usted viene a pedir el voto al Congreso y cuando Carlos Bruss también está envuelto en un tema por una sanción ante el Pleno, se hable de Fujimori, se hable de Fujimori, se hable de su libertad. Son temas totalmente independientes, es un tema técnico de la reconstrucción y es un tema que tiene que ver con condenas que se pueden dar en el domicilio. Entonces, son temas totalmente diferentes, esto no es una negociación que está relacionada, son temas independientes y cada uno se deberá evaluar en su propio contexto. Muchas gracias. Bien, el presidente del Consejo de Ministros se retira. Muy bien. Bueno, el día de hoy el Congreso va a hacer, así lo ha anunciado, varios cambios en la ley de reconstrucción que ha presentado el Ejecutivo. La norma para enfrentar los efectos del niño costero, aparentemente intentará ser cambiada en algunos aspectos, sobre todo en la parte de control. Curiosamente, Kenji Fujimori, a diferencia del resto de la bancada fujimorista, ayer en un gesto curioso, porque según lo que informan el resto de los congresistas, Kenji no suele ir mucho por el Congreso, o por lo menos podría ser que esté en su oficina, pero no se presenta en su escaño. Pero ayer salió Kenji a su escaño y le mandó un buen mensaje al resto de su bancada para pedir que de una vez por todas ya se le dé el apoyo al Ejecutivo para la reconstrucción. Oigamos un audio que tenemos de Canal N sobre ese asunto. Pablo Puchinsky. Aunque el proyecto enviado por el gobierno no sea perfecto, hay que darle el beneficio de la duda, porque se necesita actuar con celeridad. Y eso lo sabemos todos los que hemos colaborado desde un principio con las miles de familias afectadas. Especialmente mis colegas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, quienes estoy seguro actuarán de inmediato apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo sin obstrucción, sin mezquindad y sin demora. Señor Presidente del Consejo de Ministros, por intermedio de la Presidencia, tenga usted seguridad de que este Congreso estará del lado del Perú apoyando la reconstrucción. En ese sentido, hago un llamado enfático a mi partido Fuerza Popular como una sola fuerza a respaldar la reconstrucción. De inmediato, sin más confrontación ni obstrucciones. Construyamos una agenda común, voltemos la página. Muchas gracias. Gracias. Curioso, ¿no? Realmente estamos ante una situación sui generis, por llamarla de alguna manera, porque de un lado está la posición de toda la bancada, supuestamente al lado de Keiko, y con una idea casi generalizada de hacer oposición a todo lo que el Ejecutivo presente, el hijo preferido de don Alberto Fujimori, pues sale a exponer de esta manera y logrando que las cámaras y todo el mundo lo siga y que cree una gran expectativa. Y, pues, hay un nuevo Kenji que me da la impresión que está magníficamente bien asesorado. Y, pues, algún día daré a conocer los que creo que son los asesores de Kenji, que, por cierto, si es que son los que yo pienso, son personas brillantes. ¿No es verdad, Jorge Morelli? Bueno, bueno, a propósito de los Fujimori, la comunidad entera, la gente de buen corazón, por más antipatías o odios o maltrato que haya tenido durante el gobierno de Fujimori, como es mi caso, quisiéramos que este señor salga ya y que esté en su casa, es una persona que no está bien de salud y que, por más cualidades, mejor dicho, por más defectos que se pueda decir que hubieron o responsabilidades que se le quieran adjudicar, en realidad, él, personalmente, nunca tuvo actos que se pueda decir y que tengan que significar derramamientos de sangre. Bueno, ustedes me dirán, ¿qué pasó con la cantuta? ¿Qué pasó con los barrios altos? Nadie sabe y no se ha podido probar, por lo menos en el Perú, que eso hubiera sido ordenado por él. Es lo mismo que le preguntan a Alan García, ¿qué pasó con lo que sucedió en la isla de San Lorenzo? Bueno, el asunto es que PPK, que es una persona que me da la impresión que tiene sentimientos y buen corazón, dice que está estudiándose una ley para que Fujimori pueda salir de su encarcelamiento y pasar el resto de su vida en su casa. Esto es lo que PPK dijo sobre Fujimori, no se hará una ley para una sola persona, pero se está buscando la solución. Escuchemos el audio de Canal N. ...puesto a liberar al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuál es su opinión al respecto y si es que comparte también esta declaración? Mire, como yo dije el otro día, tenemos que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Eso tiene que ser una legislación general para todas las personas de cierta condición. ¿Puedo preguntarle si usted opina que debería ponerse algún tipo de medida respectiva contra el expresidente Alan García ahora que se le... O bueno, aquí han aparecido esas iniciales AG en las agendas de Marcelo Ode que estarían relacionadas con el proyecto Ode. Pero creo que son las iniciales, me dice Carlin o no sé quién, de una cantante mexicana. No sé, yo no voy a contestar porque no estoy muy enterado de todo eso. Respecto a la Constitución, con cambio, de aprobarse el día de hoy esta ley, ¿cuándo comenzarían todas las obras? Ahora ya estamos trabajando en varias cosas, ¿no? Con licitaciones previas, se va a tener una fórmula ordenada que evite la corrupción, que siempre es un peligro en estas cosas. Presidente, presidente, por el tema regional, estamos a puertas del Bicentenario. Si bien es cierto todo lo que va sucediendo en Venezuela no va a permitir que nos construya un estadio, un obelisco, regalarnos alguna carretera, ¿qué está haciendo el Estado para el Bicentenario, para la región Ayacucho? Para la región Ayacucho, lo que queremos es terminar las cosas básicas, emblemáticas que necesita la región Ayacucho. Y obviamente el Bicentenario es un evento cultural importante, entonces vamos a dar un apoyo importante a través del Ministerio de Cultura. De todas maneras hay que hacer cosas que hace tiempo se habla de ellas, por ejemplo, terminando. Bueno, bueno. El señor Alfonso Grados, nuestro Ministro de Trabajo, está diciendo que se evalúa subir el sueldo mínimo en la segunda mitad del año. Se evalúa. Oigamos el audio del Canal N. Sueldo mínimo vital está en la mina. Pues el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, anunció que se encuentra en evaluación un eventual incremento para este año. Es una evaluación integral que se tiene que hacer con otros sectores y seguramente se abordará en el segundo semestre y veremos en qué momento corresponde hacerlo. No puedo asegurar el momento porque depende de una serie de factores, pero sí lo vamos a trabajar para una evaluación técnica. Durante la inauguración de la Semana del Empleo, Grados reveló, no obstante, que hay factores que deben cumplirse para que se pueda concretar tal aumento de la remuneración. Debemos ver el crecimiento de la economía, debemos ver también y evaluar la productividad laboral, cómo se está creciendo en el país y hay una comisión técnica especializada para ello, para esta evaluación en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. También se refirió al traspaso de los trabajadores de salud afiliados al sistema CAS hacia la planilla del Estado. En un año completo de aplicación de la normativa, que ya es ley, tenemos que cumplir, puede llegar a significar más de 250 millones de soles al año de costo adicional para salud. Reveló que se está evaluando un proceso en el sistema Servir para unificar los regímenes laborales en el sector estatal. También señaló que ya entró en implementación el programa social Trabaja Perú, con el objetivo de darle empleo a los damnificados por los huaicos e inundaciones. Bueno, eso está muy bien, hay que buscar darle trabajo, no solo a los damnificados, sino a toda la gente joven en el Perú, que cada día se le hace más difícil conseguir un trabajo. Hay un famoso dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Me refiero a este terremoto de 6.9 grados que sacudió el centro de Chile, donde más se sintió fue en ciudades como Viña del Mar y el puerto de Valparaíso. Pero, por supuesto, estas dos ciudades están bastante cerca de Santiago. El epicentro fue situado 72 kilómetros al oeste de Valparaíso, según lo informó el Centro Sismológico Nacional de Chile. Este terremoto de 6.9 grados de la escala de Richter sacudió el lunes la zona central de Chile. Así lo dio a conocer la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de la Interior y Seguridad Pública de Chile. El epicentro fue situado a 72 kilómetros al oeste de Valparaíso. Según la oficina, la mayor intensidad fue registrada en las regiones de Conquimbo y Bio Bio. Las características del movimiento no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami. Menos mal, digo yo, porque un tsunami en Chile no es un tsunami en Chile, es un tsunami en todo el Pacífico, y cualquier tsunami que se produzca frente a las costas chilenas, pues tendría efecto indudablemente en todo el sur peruano, y porque no también en parte en la costa de nuestro país. Ahora, han tenido algunos problemas los chilenos con su sistema de comunicaciones y celulares. Al principio temieron que efectivamente pudiera haber un tsunami en frente a las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Mientras tanto, el Servicio Sismológico de Estados Unidos reportó el sismo de 7.1 grados. Dice el Cuerpo Carabinero de Chile, informó que se han producido deslizamientos de tierra y rocas en la ruta internacional que lleva hasta la ciudad argentina de Mendoza, donde también se sintió el sismo con fuerza y desprendimientos similares en el camino llamado Las Palmas, cerca de Valparaíso. El aeropuerto de Santiago informó que opera con normalidad pese al desprendimiento de la cerámica que reviste el terminal. El terremoto se produce luego de un enjambre sísmico de más de 30 movimientos telúricos ocurridos en el centro de Chile durante el fin de semana. Bueno, bueno, qué bravo es eso. Recuerden el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Terrible sería que después de toda esta tragedia que hemos tenido en el norte del Perú, encima tengamos un sismo. Hay que tocar madera, ojalá que esto sea de madera y no de plástico, porque hoy día todos lo hacen de plástico, mejor madera la que hay en mi cabeza. Alberto Fujimori presenta un proyecto que le otorgaría arresto domiciliario. El parlamentario Roberto Vieira, expulsado del partido de PPK, sacándole las castañas del fuego precisamente a PPK, presentó un proyecto de ley que regula la ejecución de penas para personas mayores de 75 años. PPK había señalado que su gobierno estaba evaluando la situación del reo Alberto Fujimori y las reacciones a sus palabras. El parlamentario Roberto Vieira presentó un proyecto de ley que beneficiaría al expresidente. Bueno, bueno, vamos a ver qué cosa pasa con todo esto y creo que ya es hora de que el presidente pueda estar en su casa. Hay que tomar en cuenta la cantidad de veces que lo envían a la clínica y el cáncer que tiene la lengua. Venezuela, tres nuevos fallecidos se elevan a 24 los muertos en protestas contra Maduro. Ya son 24 los muertos tras un mes de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro. Ayer han muerto tres personas en otra jornada de protestas que me imagino que seguirán y seguirán y seguirán hasta que Nicolás Maduro consiga que en algún lugar del mundo o de la tierra alguien lo quiera recibir o decida como Hitler suicidarse. Miles de opositores venezolanos bloquearon este lunes importantes vías del país con un plantón que transcurrió casi todo el día en tranquilidad. Mientras tanto, Maduro se dedica a estar en parques infantiles meciéndose en columpios y hablando desde los columpios. Vamos a ver. La gente ha estado gritando se tiene que ir, se tiene que ir. Yo creo que eso es lo que va a resolver este problema y convocar a a elecciones lo más pronto posible. Mientras tanto, Nicolás Maduro grita Nicolás no se va, Nicolás no se va. Ahí, ahí, ahí. Vuelvo a decir los viejos se vuelven niños. Israel conmemoró a judíos exterminados por nazismo. Millones de judíos paralizaron totalmente su actividad y las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país para honrar a los millones de judíos muertos por el nazismo en la conmemoración del día del recuerdo del holocausto. Minutos antes de las 10 de la mañana, los conductores detuvieron sus vehículos tanto en las ciudades como en las carreteras y autopistas de los que salieron para mostrar en pie y con solemnidad su respeto a los fallecidos y su determinación a mantener viva su memoria para que algo así jamás se vuelva a repetir. Francia. Y Francia el actual presidente Hollande advierte Marine Le Pen será un riesgo para Francia. Él dijo también que votará por Emmanuel Macron el presidente que tiene una esposa de 23 años mayor que él. Bueno, vamos a antes de pasar a leer los titulares de los periódicos vamos a mencionar una información médica las bebidas light producen o podrían producir Alzheimer no como dijo este famoso congresista que dijo que leer y estudiar mucho era lo que producía Alzheimer. Según estudios las personas que consumen diariamente bebidas light tienen tres veces mayor riesgo de padecer Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que compromete la memoria orientación juicio y razonamiento la Organización Mundial de la Salud recalca que un menor consumo de bebidas azucaradas reduciría el número de personas con sobrepeso obesidad diabetes y caries dental pero estos no serían los únicos males vinculados a este tipo de productos nuevos estudios se advierten de un daño cerebral según una investigación publicada en la revista Alzheimer's and dementia las personas que toman más de dos bebidas azucaradas por día o más de tres gaseosas a la semana tienen un menor volumen cerebral y un hipocampo área del cerebro vinculada a la memoria encogida bueno bueno todos los días se dicen tantas cosas yo recuerdo hace 30 o 40 años decían no comas huevo porque huevo hace daño al hígado ahora te dicen come huevo que es muy bueno antes te decían no comas palta que te hace daño la palta ahora te dicen es necesario que comas pero máximo media palta bueno nos vamos a quedar sin presentar ese audio donde Viera presenta proyectos que regula condenas para mayores de 75 años hoy aprueban ley de reconstrucción por consenso dice la república recogen observaciones de contraloría y defensoría con más presencia de los gobiernos regionales y locales control post obra y con menos poderes al director del proceso al cierre de edición dice la república el premier Zavala los ministros y los voceros de bancada seguían en reunión para concluir un solo proyecto bueno saca una fotografía impresionante de un camión y un omnibus en Venezuela caos y violencia en Venezuela dejan tres muertos más violento sismo 6.9 Richter alarmó a los chilenos de Viña del Mar y Valparaíso Zavala no vamos a presentar ningún proyecto para liberar a Fujimori bueno legisladores piden desafuero de la congresista Fujimorista Marisa García una universidad ya le retiró el título y grados por falsear su constancia de estudios escolares que dice el comercio congreso hará hoy cambios en ley para la reconstrucción que dice el comercio Kuczynski dice que estudia la situación de Alberto Fujimori tanteos pregunta el comercio en el Perú tenemos que voltear la página firma PPK en el congreso presentan un proyecto que puede beneficiar al exmandatario hay una mala noticia van aumentando los casos de dengue ya van 4.738 reporte oficial Piura La Libertad Lambayeque Ica son las regiones con más contagios desde enero han fallecido 14 personas con dengue y yo quiero decirles que en proporción a la cantidad de gente que ha tenido que han habido con dengue el Perú es el país con menos proporciones de muertos por esta enfermedad y es que aunque parezca mentira en nuestro país ya desde la época que se venció al cólera los médicos con mucha eficiencia han aprendido a vencer esta clase de enfermedades sobre todo médicos que hacen mucha experimentación en la Universidad Cayetano Heredia y otra noticia del comercio unos 600 nativos toman las instalaciones del lote 192 y piden pago por uso en sus tierras bueno también figura una fotografía de una persona rodeada de fuego hubo quema de vehículos destrozos en vías estamos leyendo el comercio tres personas mueren baleadas en protestas contra maduro también dice macrón recibe apoyo de la clase política francesa y de la unión europea frente al lepén eliminar exoneraciones y otros gastos tributarios aportaría a la recaudación 15 mil millones radiografía de los 500 goles que me se ha marcado con la camiseta del barcelona para los que les interese el fútbol yo no soy no soy la lista de los que les interese el fútbol lo que ando buscando es el correo ppk busca una salida para fujimori dice el diario correo también dice el suelo de los profesores subirá a dos mil soles a fin de año también dice el congresista roberto vieira presenta proyecto de ley que permite a condenados mayores de 75 cumplir su pena en arresto domiciliario esto dice correo kushinsky señala que la iniciativa coincide con su plan de gobierno y que su bancada apoyará su aprobación en el parlamento esto es como continuación del gran titular que dice ppk busca una salida para fujimori bueno que dice gestión gestión tiene la noticia más importante del día para las amas de casa hacer todo con pollo hasta majablanco de pollo precio del pollo cae a su nivel más bajo del año descenso del precio de los centros de distribución se debería principalmente a que los pollos están más gordos según Minangri el precio del pollo muestra una baja tanto en los canales mayoristas como en los minoristas bueno me parece muy bien saldrá plan de reconstrucción pero tendrá modificaciones dice gestión empresas tienen que subvaluar ingresos para acogerse al régimen de MIPES tributarios venta de vehículos crecerá a menor ritmo de este año y Luis Alberto Arias que fuera jefe de la SUNAT uno de los más importantes jefes y más hábiles que tuvo la SUNAT hace declaraciones en gestión Banco Mundial recomienda mayor diversificación de economía del Perú el Congreso debatirá proyecto para excarcelar a Alberto Fujimori Trump planea recortar impuestos a empresas de Estados Unidos y como dimos a conocer al comenzar el programa la noticia del día está dada por los líos que hay en Corea efectivamente tal como dijimos un submarino nuclear de Estados Unidos llegó a Corea tras un ensayo de artillería de Pyongyang bueno bueno quienes nos pueden dar más noticias sobre esto ya que están en el mundo entero con corresponsales y tienen excelentes fuentes de noticias son nuestros colegas franceses que muy próximamente tendrán un nuevo presidente que me imagino que ha de ser del sexo masculino y no del sexo femenino porque la señora Le Pen aparentemente perdería las elecciones no sé nos lo contará la gente de Radio Francia Internacional así que como todos los días diremos colorín colorado el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado con el sexo y con el sexo y con el sexo